...el partido, ya están jugando Cerro Porteño y Silvio Petirossi, decimo cuarta fecha del torneo, tío apertura 2008, se la abarca. Qué buen tiro de Jorge Núñez, excelente el arquero de Petirossi. Allí encarando la marca de Florentín, enganchó bien, metió al centro, está el gol de Pablito, salvo al arquero. De Jiménez a Jiménez la jugada, el cabezazo de Pablo y la gran salvada de Arnaldo, el arquero de Petirossi, córnel para Cerro. Allí arranca Waldo Hovecker, el hombre que acaba de reemplazar a Alfredo Rojerro, de derecha a izquierda, de izquierda a derecha, pero no rematan, hay un nuevo centro. ¡Tigarribia para Figueredo! ¡Le queda el gol de Cerro, 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 gol de Tigre, gol de Tigre, gol! ¡Gol! ¡Gol! De Cerro Porteño el Tigre Ramírez, definiendo una larguísima jugada. En la cual por varias veces parecía que Cerro la terminaba con algún remate al arco. Finalmente, tras una confusión, una duda en la defensa de Petirossi, le quedó al Tigre y a la media hora del segundo tiempo, por fin explota la olla con un grito de gol. El Tigre Ramírez pone uno para Cerro Porteño, cero para Silvio Petirossi. Acá se viene con la pelota, ahora sí, Ramírez, antes era Quino, Ramírez, fue lindo este Ramírez. ¡Gol! ¡Gol! De Cerro Porteño de Paraguay, Dos Santos, sí, Dos Santos, pone Cerro Porteño de Paraguay, uno, Peñarol de Montevideo, cero, a los 27 minutos de este primer tiempo. Fue lindo Ramírez, dijo Sebastián, César Ramírez que toma la pelota a la derecha, primer apago hacia adentro, ya descoloca al defensor, produce el desborde en un partido donde brillaban por la ausencia de las jugadas laterales. Ramírez, Ramírez, no tuvo asociación, pero sí tuvo categoría individual para armar esta acción, meter el centro al lugar donde más le duele las defensas. Había una zona descuidada allí por Peñarol, y ahí estaba Dos Santos, el jugador que nos marcábamos como que había estado muy activo en estos primeros minutos del partido. El aparece para definir, y el que la gesta es el delantero, es Ramírez. Gana Cerro Porteño que hasta aquí había hecho bien las cosas. El que recibe es Gerana, ahí la tira para Camario, Dos Santos. Me parece que tiene razón el árbitro, pero... Tiene su intento de despejarla, corre justo Ramírez y le pega. Atención que va por el segundo gol cerro, atención al arquero Velar, señores, acaba Ramírez, ¡Gol! ¡Gol! De Cerro Porteño de Paraguay, Ramírez, de Montevideo, 0. Calto juega para Marigrana, avanza Cerro con Grana, el pase para Ramírez, sobre el Martínez, va a encarar Ramírez, se metió al área, sigue Ramírez... ¡Gol! ¡Gol! De Cerro Porteño, Cerro, 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 Cerro campeón 2004, se metió el Tigre Ramírez, punzante, definió extraordinariamente, Cerro se abraza la gloria, se abraza el campeonato. El campeonato, César Ramírez, se anota en esta noche histórica del ciclón, él lo fabricó por derecha, Cerro, ahora sí, con su público en la olla, festeja el campeonato. El Tigre Ramírez amplía la cuenta, que bien la colocó, se robó el mucheño 0. Y señor, necesitó que alguien las hiciera nuevamente, para desquitarse, para sacarse y tener la vendetta, después de la ocasión que acababa de desperdiciar en el partido. Y allí la tuvo, con esa habilitación de Grana, como lo superó a Cristian René Martínez, que no pide... Aquino ahora, continúa Aquino, Aquino para Ramírez... ...la pelota para César Ramírez, que despido para Chucarro, a Chucarro le gana con Alberto Acosta y lo ve por izquierda a Aquino, que contragolpe mete, Cerro con Patito, Aquino acompaña a Chucarro, la pelota fue para el Tigre, Ramírez se metió, está en el área, Ramírez tiró... ¡Gol! 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 ¡Gol de Cerro Porteño! ¡César el Tigre Ramírez le pegó de primera! ¡Papito Aquino cambió de frente! Y Ramírez no duró, pisó el área, miró el arco, le pegó así, se le mete abajo a Hilario esa pelota. ¡César el Tigre Ramírez hace que Cerro ya esté ganando en la primera final del torneo de invierno! ¡Cerro, dos, Guaraní, uno! ¡Qué gran pase de Aquino! Para César Ramírez, que a la carrera ensaya el remate, me pareció que estaba pensando también en la posibilidad de hacer el toque hacia el medio, donde ingresaba totalmente solo a Chucarro. Pero lanza la pelota hacia el medio, fatídicos los piques para Navarro, le bota el balón por delante y le pasa por abajo al golero de Guaraní, que está viviendo realmente... ¡Cerro, hay mucha gente!